Eraserhead es la ópera prima de David Lynch. Una experiencia extraña sobre un individuo que debe lidiar con su bebé deforme en un mundo de pesadilla. Un film atípico que tuvo un detrás de escenas igual de anticonvencional. Nacido en 1946, Lynch siempre tuvo inquietudes artísticas. El dibujo y la pintura fueron sus primeros medios para expresar sus inquietudes. Durante su juventud conoció a Jack Fisk, otro aspirante a artista plástico, y ambos hicieron planes juntos. Viajaron a Europa con la idea de quedarse tres años y aprender del pintor austríaco Óscar Kokoschka, referente del expresionismo. Pero en el viejo mundo no encontraron nada que los motivara, y Kokoschka nunca los recibió. A los pocos días volvieron a Estados Unidos, que siempre los había inspirado de verdad. Tras deambular un tiempo, Lynch y Fisk encontraron la clave en Filadelfia, donde se inscribieron en la Pennsylvania Academy of Fine Arts. Allí encontraron el ambiente ideal para formarse, pleno de talento y entusiasmo. Por esa época, Lynch conoció a Peggy Reavy, novia que de pronto se convirtió en su esposa cuando quedó embarazada. Próximo a ser un padre de familia, Lynch y Peggy debieron mudarse juntos. Como no tenían mucho dinero, consiguieron una casa en Fairmount, un vecindario marginal de Filadelfia. Al futuro director le aterrorizaba aquel lugar. Le parecía oscuro, violento, decadente, peligroso. Incluso una vez se topó con una mujer agarrándose los senos y hablando como un bebé, quejándose de que le dolían los pezones. Un ámbito muy distinto a los suburbios idílicos en los que había pasado su infancia. Atemorizado, Lynch se refugió en su familia y en el arte. Sobresalió por sus pinturas, pero pronto le resultó insuficiente. Quería que sus obras tuvieran movimiento y sonido. Entonces, con la ayuda de Fisk, pudo comprar una cámara de 16 milímetros. Su primer experimento fue Six Men Getting Sick, de 1967. Este corto de un minuto consistía en una especie de pintura viviente con seis cabezas que vomitan en loop mientras suena una sirena antiaérea. Ahí demostró que podía hacer algo que fuera extraño y fascinante a la vez. Six Men Getting Sick ganó un premio organizado por la academia y le facilitó la posibilidad de rodar su segundo corto, The Alphabet. Se trata de Peggy enumerando el alfabeto, pero a través de un clima lúgubre. Aquí también añadió secuencias animadas, pero el fuerte estaba en el final, con una Peggy tétrica que recita el alfabeto cantando en un tono infantil. Lynch volvía a confirmar su capacidad de crear una situación siniestra. De hecho, se basó en una pesadilla de Peggy, pero que cautivaba a los espectadores. También dejó en claro su compromiso con su beta creativa, ya que pintó una habitación toda de negro. Para su siguiente proyecto, ganó una beca del American Film Institute. Así consiguió 5.000 dólares para rodar The Grandmother, una historia acerca de un chico maltratado por sus padres que encuentra consuelo en una abuela creada por él mismo. Estrenada en 1970, The Grandmother tuvo un exitoso paso por festivales y demostró que Lynch podía encarar una propuesta más narrativa, pero sin dejar de ser inusual. Supo mezclar drama, terror y ternura a través de un clima onírico, deudor del surrealismo y del expresionismo, que iba camino a convertirse en una marca de fábrica. Estos cortometrajes le dieron la confianza a Lynch de que podía hacer carrera en el cine. Aceptó una beca para estudiar en el American Film Institute, por lo que él y su familia se mudaron a Los Ángeles. Como en la Academia de Artes, allí encontró un nuevo espacio donde desplegar su creatividad. Su primer intento fue Garden Back, un mediometraje sobre un hombre al que le crece un insecto en la espalda. Pero la AFI no estuvo convencida, ya que le resultaba demasiado extenso tratándose de una propuesta tan extravagante. Lynch quedó decepcionado y hasta consideró abandonar su carrera, pero al final se quedó y enfocó sus energías en el que sería su primer largometraje. Lynch no recordaría de qué manera surgió la idea, pero sí tenía muy presentes los hechos que propiciaron su nacimiento. Para empezar, su repentina paternidad. Y además, Jennifer, su hija, había nacido con un defecto congénito en los pies, por lo que debió ser operada varias veces. La segunda influencia poderosa fue sus tristes vivencias en Fairmont, al punto de que supo describir la película como una historia de Filadelfia. Otras referencias llegaron por el lado de la literatura, La Metamorfosis, de Frank Kafka, y La Nariz, un cuento de Nicolai Gogol acerca de un funcionario ruso al que se le revela su propia nariz. Ambas historias contenían un grado de absurdo que cautivaba al director. Y hubo un tercer punto de partida para la historia, una pesadilla de Lynch en la que un chico lleva la cabeza de un hombre a la fábrica de lápices. Tal vez por eso, también definió a la historia como un sueño de cosas oscuras y preocupantes. Con estos elementos, Lynch ideó Eraserhead, y comenzó la producción en 1971. Desde el primer momento, el director supo que contaría con la ayuda de la AFI, aun cuando les presentó un guión de apenas 21 páginas. Se trató de un error por parte del organismo, quien se basó en el cálculo de que cada página sería equivalente a un minuto de metraje. No habían considerado la magnitud del proyecto. La institución no solo aportó 5.000 dólares a través de Advanced Films, sino que también permitió al realizador disponer de las instalaciones del instituto, sobre todo un establo abandonado. Allí se montaría el laboratorio de edición y de cámara, y recrearía el microcosmos hermético y lúgubre que había imaginado. Aunque Lynch se ocuparía de la mayoría de las funciones durante el rodaje, acudió un grupo de profesionales para cubrir otros puestos. Alan Splett, que había sido diseñador de sonido en The Grandmother, volvió para cumplir esa misma función y aportó ideas sobre cómo potenciar el ambiente opresivo, buscado por Lynch mediante murmullos y ruidos industriales. Otra pieza clave sería el director de fotografía, que con pocas herramientas debía plasmar una atmósfera propia del expresionismo. El elegido fue Herbert Carwell. Luego de trabajar con cámaras de 16 milímetros en sus cortos, Lynch disponía de una de 35 milímetros. Usaría película blanco y negro, y una de sus primeras decisiones fue hacer que su equipo viera Sunset Boulevard para que comprendieran el clima que pretendía lograr. El siguiente paso de Lynch fue encontrar a los actores, y desde el principio supo que el rol clave sería de Henry Spencer, el atormentado protagonista. Por medio de David Lindman, un compañero de la AFI, conoció a Jack Nance. Nacido en 1943, había empezado a estudiar periodismo, pero dejó la universidad para dedicarse a la actuación. Cuando conoció a Lynch, había participado en un buen número de obras teatrales, y tenido papeles menores en dos películas. La primera reunión entre Lynch y Nance no fue muy cómoda. El actor la veía como una simple película de un estudiante. A Lynch tampoco le agradaba el peinado afro de Nance. Pero cuando terminó la reunión y lo acompañó al auto, ambos repararon en un Volkswagen gris viejo que tenía un portequipajes de madera. Entonces comenzaron a hablar de madera y de autos. Y así surgió un entendimiento genuino entre los dos. De esta manera, Nance aceptó sumarse a Eraserhead aun cuando no tenía mucha idea de los detalles de la historia. Años más tarde, entrevistado por el fanzine Wrapped in Plastic, declaró que no se lo tomó tan en serio, que era solo una película. Por medio de Nance también llegó su esposa, Katherine E. Coulson. Ella se ocuparía de ser ayudante de dirección, asistente de cámara y peinadora. Es más, ella creó el particular e inolvidable peinado de Henry. Conformar el resto del elenco no fue problema. El rol de Mary X, la exnovia de Henry, y la madre del bebé fue para Charlotte Stewart, quien contaba con más experiencia televisiva en programas como Little House of the Prairie, Por su parte, Gene Bates, que venía actuando desde la década del 40, ocupó el rol de Mrs. X, mientras que el veterano Alan Joseph fue Mr. X. También hubo papeles menores para Fisk, que interpretó al hombre del planeta, y para Peggy y Jennifer, hija del director. Pero estaba faltando un personaje decisivo, el bebé monstruoso. Lynch nunca reveló cómo fabricó a la criatura, lo que dio pie a infinidad de teorías. Una de las más truculentas indicaba que el director había usado un conejo o un feto de vaca embalsamado. Con todo listo, Lynch y su equipo iniciaron el rodaje en mayo de 1972, con intenciones de completarlo en seis semanas. Pero se extendió hasta 1973 y debió ser interrumpido hasta el año siguiente. El proceso completo de realización terminaría ocupando cinco años. Los motivos de este prolongado retraso fueron varios. El primero y principal, la falta de dinero. El dinero de la AFI fue insuficiente, por lo que buscó financiación por otros lados. Como nadie quería arriesgarse a invertir en un proyecto de carácter experimental, fue necesario acudir a familiares y amigos. Su padre le dio varios préstamos. Fisk y su pareja, la por entonces ascendente actriz Sissy Spacek, aportaron una suma. Coulson también aportó sus ingresos como camarera. Como esto tampoco alcanzaba, Lynch comenzó a trabajar como repartidor del periódico Wall Street Journal. Otro motivo fue la meticulosidad de Lynch, al punto de que se rodaba un plano cada noche. Nance era igual de perfeccionista, y ambos ensayaban cada movimiento de Henry. De hecho, Nance, gracias a Coulson, conservó el peinado del personaje a lo largo de estos años. El director y el actor pasaron tanto tiempo juntos que terminaron volviéndose grandes amigos. El director terminaría diciendo que fue uno de los actores más minuciosos con los que trabajó. Como si las demoras del rodaje y los problemas económicos no fueran suficientes, la vida personal de Lynch dio un vuelco. En 1974, él y Peggy se divorciaron. Como el director no tenía dónde vivir, debió mudarse a las mismas instalaciones donde filmaban. Durante esos años tan duros y sacrificados, Lynch no se estancó creativamente. También, bajo el amparo de la AFI, realizó el corto The Amputee, en el que Coulson interpreta a una mujer amputada que lee una carta mientras un médico, el mismísimo Lynch, le lava los muñones. La fotografía de The Amputee corrió por cuenta de Caldwell, quien, tras un año de rodaje ininterrumpido, no pudo seguir formando parte de Eraserhead. Por suerte, el reemplazante apareció en el acto, ya que también trabajó en el corto. Frederick Elms, quien venía de desempeñarse como asistente de cámara en films de John Cassavance. Luego de años de lucha y de problemas de toda índole, Eraserhead estuvo lista en octubre de 1976. Ahora era turno de una etapa no menos dura, la difusión. La primera idea fue llevarla al Festival de Cannes, pero ya había pasado la fecha de recepción de películas. Sí pudieron enviarla al Festival de Nueva York, que era otra gran vidriera, pero la rechazaron sin ningún motivo aparente. Pero tuvo lugar en el Festival Filmex, de Los Ángeles, donde se estrenó el 19 de marzo de 1977. En la sala hubo 25 personas, pero uno de los espectadores era Ben Barenholtz, director de la distribuidora Libra Films International y creador del concepto de Midnight Movies. Compró los derechos de la película y se propuso hacérsela llegar a un público que, si bien no sería masivo, al menos podría dejarse fascinar por la historia y los personajes. Convenció al responsable del Cinema Village para proyectarla durante Medianoche. No se equivocó, ya que estuvo un año en el cartel. Entre la legión de devotos estaba el director John Waters, que también había triunfado en las Medianoches con sus primeros films como Pink Flamingos. También hubo funciones nocturnas en cines de Los Ángeles y San Francisco. La película terminaría recaudando 7 millones de dólares. Además de John Waters, Eraserhead tuvo un efecto poderoso entre varios cineastas. Stanley Kubrick reveló que era una de sus películas favoritas, y se la mostraba al elenco del resplandor para que entraran en un clima escalofriante. El británico Ken Russell solía usar una camisa de la película a la que consideraba la mejor de Lynch. También resultó una influencia decisiva en films como Tetsuo, de Shinya Tsukamoto y P, ópera prima de Darren Aronofsky. Eraserhead también ganó el respeto en ámbitos cada vez más amplios y prestigiosos. En 2004 fue preservada en el National Film Registry por ser cultural, histórica y estéticamente importante. Pero sobre todo, la película fue el principio de la carrera de sus responsables. Lynch pudo hacer más films que lo volvieron un ídolo tanto entre el público más freak como entre los ámbitos más intelectuales. Hoy es considerado un gigante del cine a secas. Además, no dejó de trabajar ni con Splett ni con Elms. Jennifer Lynch, una de las principales inspiradoras de la historia, siguió los pasos de su padre y dirigió films retorcidos como Boxing Helena. Fisk se consolidó como diseñador de producción de directores del calibre de Terrence Malick, dirigió cuatro películas y siguió casado con Cissy Spasek. Nance se volvió uno de los actores habituales de Lynch. Intervino en casi todas sus películas y en la serie Twin Peaks, donde justamente su personaje descubre el cuerpo de Laura Palmer. Murió en diciembre de 1996 por una hemorragia cerebral producida por los golpes que le habían propinado unos asaltantes. Quien también siguió trabajando a las órdenes de Lynch fue Coulson. Su rol más conocido es el de la dama del leño en Twin Peaks. Pero en medio de las carreras de todos, parte del equipo de Eraserhead se reunió para el documental Pretty as a Picture, The Art of David Lynch. Allí recorrieron las localizaciones y contaron anécdotas, una de las últimas apariciones de Nance. Eraserhead surgió gracias a las experiencias y la visión de David Lynch. Su realización demandó tiempo y esfuerzo, pero rindió sus frutos y encontró su nicho gracias a espectadores audaces, que la convirtieron en una de las más importantes piezas de culto de la historia. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.